La Municipalidad Distrital de Vegeta hace una cordial invitación a la población del Centro Poblado de San Isidro a la reunión de trabajo que se llevará a cabo el día domingo 25 del presente. Domingo 25 de septiembre, a partir de las 3 de la tarde, en la Plaza de Armas del Centro Poblado. Temas a tratar, problemática, en la venta de terrenos y otros más. Contaremos con la presencia de las autoridades del distrito. Invita el alcalde Alejandro Alor Portilla. ¡No faltes!